Voy paso por paso, esquivando el fracaso, medio lleno el vaso, dejando mi trazo Cansado mis brazos, pero voy sin miedo al rechazo, luchando firme aunque esté hecho pedazos Voy en esta vida, buscando una salida, me quedo sin saliva, me conozco las mentiras Que me quieran meter en mi cabeza, no quiero opiniones que no me interesan No me pongo a pensar, si tengo algún rival, me da pena imaginar Cuando estoy enojado, nadie me puede ganar en este instante, aunque te haga adelante mejor rapero Voy a romper cerebro con el flow que yo genero, dirán que mucho ego pero soy sincero Cuando estoy al cien no tengo freno, voy al máximo, lo desacelero, te desespero No tiro los guantes porque soy un guerrero, espero el momento justo, pa' marcar mi terreno Todo lo que crean saber de mi vida, quizás sea verdad o solo puras mentiras Antes de opinar reponte mi lugar, y verás que no es como te lo imaginas Voy en esta vida, buscando una salida, me quedo sin saliva, me conozco las mentiras Que me quieran meter en mi cabeza, no quiero opiniones que no me interesan Voy paso por paso, esquivando el fracaso, medio lleno el vaso, dejando mi trazo Cansado mis brazos, pero voy sin miedo al rechazo, luchando firme aunque esté hecho pedazos T-Rapper 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 T-Rapper